Muy bien acompañados, ¿no, Elví? Claro que sí, porque hoy tenemos una increíble invitada, Gabriela Rivas, en donde vamos a hablar sobre todo, pero el protagonista, ¿saben qué? Es la yerba mate. Así que vamos a hablar sobre sus historias, técnicas de cómo armar un buen mate. Si vos tenés una consulta del otro lado, ya mismo mandá tu mensajito al 1131-4178-89 que vamos a despescar toda la luz. Así que bienvenida, Gaby. Hola, Gaby. Buen día. Bienvenida. Gracias. La gente ya empezó a compartir sus mates, sus ideas, o eso de cultura que también uno viene, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá es algo bien nuestro, bien argentino. Esa lucha de que si es uruguayo, paraguayo, bueno, es argentino. 100% argentino. Bueno, se toma en toda la Argentina, a diferencia de otros países que son en lugares específicos. Bueno, y acá tenemos una producción excelente en lo que es misiones, corrientes. ¿Hicieron hace poco una expo en la rural, puede ser? ¿La expo del mate? Sí. Sí, estoy en la rural y, bueno, también tenemos lo que es matear, que se hizo más para la época del Día de la Yerba, que es el 30 de noviembre. Mirá vos. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, está auspiciado por el INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que hace, bueno, todo lo que es el trabajo, fomento y ayuda a lo que son los pequeños productores. Bueno, y ahí también nos dieron el stand gratis a todos los pequeños productores, donde pudimos mostrar todo lo que hacemos. Qué lindo. Sí, no, la verdad que el trabajo del INIM es excelente. Sí, qué trabajo, ¿no? También ahí estamos viendo imágenes, un poco compartiendo de las hermosas de cada día de nosotros, ¿no? Sí. Que eso lo hace, no sé, tan compañero, ¿no? Es parte de nuestra vida, ¿no? Porque uno de repente cuando va al laburo, en el bondi llevas el termo, o de repente vas ahí con tu matecito, bueno, con esto de la pandemia que atravesamos hace un par de años, también el mate fue algo que nos costó, ¿no? Volver a reacomodar la costumbre, pero tiene que ver mucho con esto del compartir. Sí. Y acá, particularmente, ¿no? La cultura argentina es como que es incondicionada en cualquier momento del día, no solamente en el desayuno, Fabi, ¿no? Sino en cualquier situación uno tiene el mate al lado. Por supuesto, también a la hora de trabajar, ¿no? Claro. Uno que, un emprendedor, por ejemplo, en el caso mío que yo estuve durante la pandemia desde mi casa y el mate no podía faltar, ¿no es cierto? Sí. Ese compañero desde la mañana, el compañero a la tardecita. ¿Cómo se inicia esto, Gabi? Sí. El emprendimiento no es de hierbas. Bueno, nosotros, bueno, somos de la empresa Hierbas del Oasis. Nosotros empezamos como, con el tema de hierbas. Y en hierbas, o sea, comprábamos hierbas a granes, fraccionábamos en distintos locales. Y, bueno, empezamos después a darle valor, valor agregado a esa hierba. Bueno, empezamos con infusiones y seguimos con la hierba. Y con la hierba, bueno, nos enamoramos. Empezamos con una hierba, que es la hierba orgánica, que es una hierba que está, bueno, la gente más o menos ahora conoce lo que es el tema de orgánico, que es un procedimiento donde no se usa agroquímicos en todo el cultivo, o sea, en el fertilizante, ni se fumiga, pero también tiene un cuidado en todo el procedimiento de la hierba, desde el envasado que no se contamine. Una hierba sana, digamos. Una hierba sana, exacto, que cuida a la salud de la gente, pero también el impacto en el suelo, en el ambiente. Ahora, ¿cómo fue creciendo también todo esto? No solamente el emprendimiento, sino en cada uno, bueno, que le fueron agregando yuyitos, sin polvo, con palo, con no sé qué. Es como que hay diferente variedad. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos con una hierba y después seguimos también agregando el tema de hierbas. Claro. Que tienen distintas propiedades. O sea, se agrega hierba por dos razones. Una es por la salud, que tiene distintas propiedades, digestivos, sobre todo digestivos. Después también el tema del sabor. Y la nuestra tiene un equilibrio entre hierba y las hierbas que hace que no invada. Porque muchas hierbas que vienen con hierbas son muy invasivas. Hay hierbas que son muy fuertes. Y las tenés que estirar con una común o tradicional, con la del yuyito, para que te quede más o menos. Más o menos, porque lo bueno es que se sienta el sabor del mate. Claro. O sea, que vos puedas tener ese dejito del incayuyo, del té verde, en el caso nuestro, pero que sientas que estás tomando un mate. Ahora, perdón, ¿no? Digo, tiene mucho que ver el mate. ¿Qué mate, no? ¿Qué preguntó? ¿Mate, mate? Yo creo que somos muy mate para agazanar. Bien, bien, bien. Llega al lugar justo. Sí, sí, sí. Bien. Gaby, el mate, la hierba. Cuando hablamos, ¿con mucho polvo, con nada de polvo? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo recomendable? Y nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados a la hierba con palo. Ajá, claro. Después, o sea, hierba sobre todo lo que es sin palo y con polvo, más para el lado de Uruguay y Brasil. Bien. Pero nosotros por una cuestión de, ya de costumbre, es la hierba con palo. Con palo. Sí, sí, que es un poco más suave. O sea, lo que otorga el palo es suavidad a la hierba. Sin palo es una hierba muy fuerte que acá no estamos acostumbrados. Y aparte es como que el polvo, ¿no? Traspasa, se me hace más por la bombilla. Es como que, claro. Sí, sí. Tienen que tener, digamos, unos filtros de bombilla. Pero bueno, nosotros acá en Argentina es... Es directo. La hierba es con palo. Bueno, acá hay un reflejo, ¿no? De tres modelos diferentes de mate. Porque tenés el de madera, que le dicen camionero y demás. Sí. Después el de acero, que es uno quizás que no se utiliza comúnmente, pero ahora sí está reconocido. Y después el de plástico también. O sea, el mate también tiene que tener... ¿Plástico es? Es plástico, sí. Sí, sí, sí. Cuando me lo regalaron. Está muy bien. Está muy bien. Acá, carajo, yo regalado. Claro. No se le miran los dientes. Todo sirve. No, lo que otorga es el tema de lo que es el mate de calabaza, mate de madera. Es el sabor. Claro. Es otra sabor. Y lo que es después mate de metal, de vidro, de porcelana, se usa más que nada para lo que es la cata y sommelier, porque se siente la hierba 100%. Es neutro. Claro. Es neutro. Y mantiene, me parece, que también un poco, ¿no?, el calorcito, la temperatura. Sí, 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 sí. Pero más que nada no es que es uno sí, uno no, sino depende lo que uno... Se puede mezclar, tipo, si Fabi tiene mate amargo y de repente un día quiero hacerme uno dulce, ¿le puedo? No, no porque le modifico el sabor del mate. Sí, se va a modificar. Claro, claro. Una vez no pasa nada, pero bueno, ya con el tiempo sí, sí, sí va absorbiendo. Eso va a cada uno, ¿no?, también, pero digo, hay un mate tradicional, decís que la gente te pregunta y decís, bueno, voy más por esto. Claro. ¿Cuál es? Sí, el material. Sí, el material y la yerba también. Sí, y el material es, por exigencia, la calabaza. Claro. La calabaza es la que otorga más y después hay también de madera, de distintas maderas. Claro. Para los santos, sobre todo, es la que es más aromática, la que tiene un sabor muy especial. Para mí es el más rico. Qué rico eso también. Se le puede agregar, como nosotros estábamos diciendo, otro yuyito o, no sé, alguna cáscara. Cascarillo también, ¿no? Recién la gente nos estaba compartiendo. Con albaco y tomillo. Sí, albaco y tomillo. Sí, bueno, aparte, sobre todo lo que tiene el tema del tomillo, que es, además del sabor, es un antibiótico natural. Claro. También muchas veces es el tema de la salud. Claro. Bueno, el tomillo es, bueno, muy fuerte. Acá la experta ya sabe de los sabores. Pero bueno, hay poquita cantidad. Claro. Poquita cantidad y regulándola, que se puede combinar con cascaritas o con otras hierbas que sean un poquito más dulces, como la manzanilla, para ir equilibrando el tema de los sabores. ¿Tiene esa hierba, digo, de que dicen sin acidez también? Sí, 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 tenemos una hierba tostada. Mirá. Es una hierba que... Uy, con el saborcito ahumado. Ay, qué rico. No, 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 o sea, lo que es el saborcito ahumado es el sistema de secado, que es barbacoa. Ah. Mucha gente pasa ahora mismo que piensa que el tostado tiene el sabor ahumado. Sí. No, en este caso es... ¿Es barbacoa? Barbacoa es el que es el sabor ahumado. Ah, mirá. Barbacoa, mirá, barbacoa. Como barbacoa, pero... Exacto, porque el ahumado es el que queda después en la hoja. Claro. En este caso, después del secado tradicional, se hace un tostado a la hoja que neutraliza el pH y hace que no produzca acidez. O sea, el sabor es más intenso, pero para lo que es estómago y el sistema digestivo es mucho más suave. Hay una regla más o menos de cantidad de hierba que se coloque en el mate, porque no voy a dar nombres, porque hoy me quiero portar bien, pero hay personas que se dan mate, ¿no? No flota todavía los palos y demás, pero lo dejan y después lo vuelven a utilizar. O sea, es como que tiene muchas vidas ese mate, ¿no? Como que lo recupera. Hay como una cantidad justa que vos decís, esto más o menos te va a servir para una buena mateada, o decís, no le pasa nada, se toma y se toma, o... Es mucho, es a gusto, ¿no? Mucho a gusto, claro. Es a gusto, sí, sí, pero en el mate, cuando se prepara el mate, la parte donde se ceba, donde se pone el agua, es la parte donde está la bombilla y siempre se deja un poco de hierba seca, que hace que el mate se pueda prolongar un tiempo más. Claro. Pero bueno, si ya los palitos flotan, si ya está muy frío, hipoterere... Esos son los mates de Fabi. Fabi y la Valle. Sí, bueno. No, pero creo que lo mío pasa, me parece, por el tema de lo que es la temperatura del agua, porque me gusta muy caliente. Ah, bueno, y sí. No sé si está bien, si está mal. En realidad la temperatura es entre 75 y 80 grados. Ahí está. Ya pasándola se quema. Claro, lo dura tanto. ¿Sabés lo que me pasa a mí? ¿Se importa lo que me pasa a mí? Sí, contalo, contalo. No pasa que a ella sí le importa, no me conoce. No, digo, cuando voy a Quilmes, a la casa de mis viejos, es distinto el gusto al mate, ¿no? Acá está, Lucho. Es distinto el gusto al mate, pero es el agua que tiene mucho que ver también. Puede ser también. Sí, 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 el agua tiene que ver, la temperatura del agua también, que va también quemando la hoja. Son como muchos factores, el mate. La preparación, ¿no? Sí. Sí, del mate. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un termo inteligente, que tiene regulado lo que es la temperatura de 80 grados y si querés podés alcanzar 90 y si te gusta el estilo Fabi, 95. Pero no llega a los 100 porque obviamente que es un mate que va a caducar muy pronto. O sea, que te avisa, ¿no? Sí, sí, ya viene ajustado. 80 grados es azul, 90, 95 es rojo y después Fabi, no, ya está. Ahora digo, lo que es la tecnología. Otra de las cosas, ¿no? Que vos lo contás tan natural, pero lleva tanto trabajo realizar eso, porque claro, ¿por dónde se empieza, no? Este proceso. ¿El de preparar el mate? No, no, el de la yerba. No, el de la yerba, bueno, empieza de lo que es el cultivo. Sí. Lo que tiene la yerba orgánica, a diferencia de la yerba convencional, es que lleva mucha mano de obra. Claro. Es tremendo el laburo. Porque al no fumigarse, el tema del desmalezamiento, es todo manual. Es una yerba artesanal. Es una yerba artesanal, pero también la contracasa es más caro, pero también lleva más mano de obra. Claro. Es más trabajo para la gente del lugar. Esa faceta bella. Sí, la verdad que es un lindo trabajo. Mira, al 1131-417889, llegaron mensajitos, me están diciendo, ¿no? Ah, en un ratito los vamos a leer. Ah, bueno, listo. Estamos preparando. Como me estaban diciendo, pensé que había que leerlos ahora. Listo. Bueno, trajiste para hacer diferentes yerbas hoy. Sí, 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 traje las diferentes. Para compartirnos. Sí, 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 diferentes yerbas porque tenemos yerba mate, son solo yerba para la gente tradicional, que así también tenemos tres variedades, y yerbas con distintas hierbas. Ay, qué lindo. Sí. ¿Tu mate favorito? ¿Cuál es el...? Perdón que sea, Chufa. Sí, no, por favor. ¿Cuál es tu favorito o elegido? Porque si bien sos un experto, sabés mucho sobre el tema, también está bueno conocer cuál es quizás el tuyo que preferís, ¿no? Elegís todos los días. Y para mate solo es la yerba mate orgánica. Ay, es la mate orgánica. La que me gusta a mí. Excelente. Claro. Y después la que viene con distintas hierbas, la que me gusta es la detox, que viene con manzanilla, con amadón, que es el diente de león, anís, eneldo. Ay, qué rica combinación. Qué rica. Es una combinación entre lo amargo del amargón, con su propiedad bien desintoxicante, la manzanilla que le otorga eso dulce, las especias de anís, eneldo. Mira. Y está el mate con jengibre también, ¿no? El mate con jengibre. Mucho jengibre. Con jengibre, sí. Se utiliza un montón. Y si no tomás mate, ¿verdad que te duele la cabeza? Vamos con los mitos, eso es verdad. Muchos dicen, viste, que no tomé mate, me duele la cabeza. Y el tema es la energía que da el mate. El mate es muy energético, si te pasa ese shot de energía, pero además me parece más, a veces, psicológico, emocional. ¿Sabés que en las góndolas, no, uno va al supermercado y eso, digo, ¿hay fecha de vencimiento de una yerba? ¿Sabemos eso? ¿Ustedes lo saben? Sí. Con el paquete, yo que leo, estoy acostumbrada a leer, si sabes que compro, lo leo. ¿Hay una fecha de vencimiento? Sí, sí, legalmente tiene una fecha de vencimiento, pero la realidad es que la yerba no vence. Mirá. Al contrario, mientras más tiempo está estacionada, mejor se pone la yerba. Bien conservada, ¿no? O sea, que no esté en lugares húmedos, sobre todo la que tiene hierbas que no se forman gorgojos, porque, bueno, muchas veces el tema de la manzanilla o de tener hierbas puede ser gorgojos. Ah, es cierto eso. Pero después la yerba se puede tomar, sí, sí, sí. Es que hay que pasarlo, cuando uno compra, ¿no?, de repente, de medio kilito, un kilito, pasarlo a un frasco, ¿no?, que se mantenga ese cierre hermético para evitar esto, que se contamine el sabor o que absorba también el aroma de la mente, porque es hoja y, y palo, o sea, de una manera u otra se puede alterar lo que es el sabor. Hay muchos cuidaditos con respecto a lo que es la yerba. O por ahí también la yerba, en este caso, ¿se mantiene más en el paquete en sí? O sea, ¿le ponemos un poquito y la guardamos en el paquete que ya que viene o es conveniente, como dice Elvita, guardarlo en frasco o algo? Si se va a tener mucho tiempo, conviene en frasco. Ajá. Sí, o en lugares donde, como en la cocina, donde puede llegar a absorber distintos aromas, conviene en frascos. ¿En tarros de plástico, no? Plástico, convendría que no, tiene que ser preferentemente de vidrio. Claro. Ahora digo, ¿no?, yo cuando voy a otros países, viajo a otros países, digo, no puede ser que no, sí, chicos, viajo a otros países. No, mentira. No, pero no entiendo cómo en otros países no tomas más. A mí me pasó, me pasó. ¿En serio? Sí, sí, viajé cuando fui a Estados Unidos. Ay, qué cheta. Sí, bueno. Fui, fui, una vez que viajé y no conseguí ayer, y me morí en serio, porque digo, no puede ser que acá no haya un lugar donde haya yerba. Claro, claro. Y realmente, bueno, conseguí en un lugar, pero, bueno, la conservé como oro para que me durara. Muy bien, mirá, Gabriela Rivas con nosotros, acá de Yerba Mate, y ya tienen un mensajito, tenemos un mensajito para que la gente despeje sus dudas. Claro, claro. Me gusta esto. ¿Qué dice Elvi? Dice, hola, buen día, soy Sandra, y quería preguntar, ¿por qué hay yerbas que caen muy mal al estómago? Son muy amargas. ¿A qué se debe? Sí. Bueno, eso se debe al tema, sobre todo, con las yerbas que son más industriales, las yerbas masivas, lo que tiene es el proceso de secado. O sea, las yerbas masivas, al tener que producir tanta cantidad, tienen un secado más corto, un secado que se hace a través de horno, que es de seis meses. O sea, las yerbas, sobre todo las que son más artesanales, como las nuestras, tienen un estacionamiento de dos años y un estacionamiento natural. Ah, mirá vos, bastante diferente. Mucha diferencia. Sí, hay diferencia, entonces pasa eso también. Y sobre todo, bueno, las yerbas que se fumigan, que no tienen mucho control también, porque al fumigarse, eso queda en la hoja. A mí, ¿sabés con qué lo relaciono, Gabi? Capaz que, si no, esto... No, no, decilo, decilo. Te lo digo, el tomate, digo, vas a comprar un tomate y no está en la estación el tomate y adentro está verde. ¿Puede ser una cosa así? Sí, sí, no es natural. Yo lo entendí así, chicos. Sí, 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 todo proceso que uno acelere o que cambie de lo natural va a afectar en el sabor y, bueno, y en este caso, sobre todo en la propiedad para el organismo. Y uno dice, quizás, ¿no? La yerba mate es 100% natural, pero bueno, si uno empieza a leer, ¿no?, minucinamente las descripciones, ahí descubrís que no es solamente eso. Pero si lo orgánico, el que tiene la posibilidad de probar, es un changüí, algo diferente que está... O a veces viste que dicen el polvillo, ¿no?, de la yerba que hace mal y eso, que hay que batirlo. Ayer, Emi me decía, nuestra asistente, que el padre está todo el tiempo. Así, así. Haciéndolo. Es que hay que hacerlo, sí, 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 porque el paquete tiene tres componentes, es el palo, la hoja y polvo. Mirá. Entonces, hay que batirlo para que esos tres componentes queden de forma homogénea. Mirá, mirá cuánto vamos aprendiendo. Y ya podemos ir, ¿no?, hasta el lugar. Me gusta porque trajo un montón de yerba, mucha variedad. Vamos, Gaby, ¿vienes? Vamos, vamos, chicos. Vamos con su matecito. Vamos ahora, ¿verdad? Ahí está. Aquí hizo los deberes, Gaby, los que no hicieron los deberes. Acá, no, no, no. ¿Qué hizo los deberes? Sí, me parece, Mati, oí que está medio vacía. Ah, la mía está vacía, vacía. Ah, sí, 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 porque es como bueno, viene yerba, traen yerba y ya está. Sí. Mirá, bueno, trajiste dos mates, bueno, parecidos. Sí, 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 dos matecitos para, bueno, probar lo que es la yerba tradicional, solo yerba y las que son compuestas. Claro. Gaby, qué lindo, digo, la bombilla me encanta. Sí. Hermosa. ¿Qué son de alpaca o de acero? Esta es de acero, pero la ideal, la que se recomienda es la de alpaca. La mejor es de alpaca. Y sí, porque después con el uso mismo, viste, como que se va maltratando y demás. Entonces, temperatura del agua, ¿cuál es la más o menos indicada que se recomienda? 80 grados. 80 grados, que no hierva, así que si vos estás en casa con la pavita y demás, que no salgan esas burbujitas que alcanzan los 100 grados, siempre sacan un toquecito antes, para que no se lave tan rápido. Exacto. Claro. Sí, que no se queme la yerba y que uno pueda disfrutar del mate conectado. Mirá, Gaby, lo que me compré. Está buenísimo. Porque lo que hace es que te deja el polvillo acá abajo, ¿ves? Entonces, vos lo abrís y está bueno. ¿Ves que hay todo polvo? El polvo, sí. Ah, mirá, acá abajo. Eso es polvo. Eso es polvo que tenías. Entonces, no lo tenés que hacer tipo de este movimiento. Claro, directamente voy, claro, y acá meto la yerba. Es buenísimo. Sí, es buenísimo. Está vacío. Bueno, ahora tenemos acá para llenarlo, así que... Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué variedades hoy trajiste? ¿Orgánica? Sí. Que acá la estábamos... Esta es la orgánica, que es la cultivada sin agrotóxicos. Ahora que la vamos a mover ahí. Ahí está. Está espectacular. Sí. Después tenemos esta que es Premium, que es una yerba que tiene dos años de estacionamiento. Sí. Que tiene un sabor más intenso y es la que menos se va a lavar. O sea, nos puede durar un termo entero. Te hago una pregunta, porque cuando decimos yerba, yerba sin TAC, porque ahora es todo con TAC sin TAC. Sí. ¿Qué diferencia en la yerba, no en este caso? Sí. Porque decimos, no tiene avena, no tiene... Claro, más que nada es en el proceso. Ajá. O sea, nosotros tenemos la planta habilitada, todo lo que hacemos también infusiones, es todo libre de gluten, por eso nosotros no procesamos dentro de la planta. Claro, qué bueno. A veces no es que tenga como un ingrediente el gluten, sino más que nada es que la planta no se procese y se pueda por contaminación. Inclusada quizás, no hay más que todo. Sí. Pero bueno, está bueno también para siempre transmitir ese mensaje de que todo lo que vos compres, consumas, tiene que tener el rótulo correspondiente para... Claro. No es que sea por un ingrediente, sino más que nada, cuando se manipula en el proceso de producción, que no se contamine. Que no se contamine, qué bueno. Cuánto, digo, aprendemos, ¿no? Para cuidar nuestra salud y cuánto vemos avanzado también. Mirá, hasta en una yerba, muy buena la pregunta. Claro, porque me ha pasado por eso. Yo a veces como muchas cosas sin gluten y digo, ¿la yerba en qué parte va? Claro. Claro, ¿en qué momento puede tenerlo? Pero creo, Fabi, que vos tenés que estar acá, porque Fabi es la que lava rápido la yerba. Ah, ahí voy. Entonces es la que haga la yerba. Señora, esto del otro lado es lo que no tiene que hacer. Claro. Aquí tenemos una media invitada, así que Fabi va a aprender a hacer el ABC correcto de cómo armar el mate. Así que, ¿empezamos, Gaby? Bien. A ver, vamos a ver. No sé por qué quieren probar alguna simple con hierbas. ¿Ah, no se nos ponemos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿La que...? A ver, es una y una. Ya vos somos materas también, dale, ¿qué? Solo hierba o con hierbas. Ya la tenía decidida. ¿Con hierbas? Con hierbas. Con hierbas, sí. Con hierbas. Tenemos esta que viene con arándano, pero son hojitas de arándano. ¡Qué rico! De arándano, cascarita de naranja y té verde. Ah, mirá. Si no, después tenemos esta que es la detox, que es con manzanilla, té verde, anís, Ahí puede ser esa detox, está buena. Detox. Sí, la detox y depurativa del organismo. Está buena. Algo de limpieza. ¿Quieren, chicos? Mirá, acá lo pasamos. Mirá, acá la que vos le vas a hacer. Hermoso, Fabi, por favor, representándonos bien. Ay, Dios mío, qué... ¿La abrimos? Sí, 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 sí. Ahí digo la... A ver, a ver. Bueno, abrí el señor una yerba. Qué lindo que está el packaging también. Sí. Me encanta. Mucho cuidado y aparte que cada uno tenga su color distintivo para que la gente pueda identificarlo rápido. Bueno, ahí lo abrimos. Bien. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Cuánto? ¿La mitad? ¿Tres cuartas partes? Tres cuartas partes. Tres cuartas partes. Tres cuartas partes de yerba. Vos me querés enseñar porque yo la verdad que soy muy mala. ¿Quieres que hagamos una y una con la orgánica? Ay, me encantó. Una y una, ahí está. Una y una. Me adivino, me adivino. Vamos, vamos, vamos. Tú, puedes. Estamos aprendiendo a hacer un mate, chicos. Sí. Para tener un mate lindo, no lavado, ¿no? La verdad que viene bien aprender a hacer mate porque es algo que tomo todos los días. Sí, yo lo tomo. No solamente poner yerba y listo, ¿no? Claro. Hay un paso a paso, ¿no? Que hace que el mate sea diferente. ¿Chicas, les gusta cebar también? Me encanta. ¿Sí? A mí me encanta cebar. Eso está bueno lo que hiciste, Gaby, porque quiero saber hasta dónde. Tres cuartas. Porque la yerba se hincha, ¿viste? Tres cuartas partes. Tres cuartas partes. Que quede un cuartito. Me paso un poquito. A ver. Voy a poner ahí, a ver. A ver. Un poquito más. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Estamos aprendiendo, así que está todo bien. Como los chicos. Se mueve el mate. Está bien, Gaby, ahí. Está perfecto. Bien. Ahora lo tapamos. Lo tapamos. Y lo agitamos. Lo agitamos. Bien. Sin que se te escape, Fabi. Sí, ya está bien. Y vos, Mati, no estás haciendo tu mate. No, ahora, porque no hay espacio, ahora lo hago. Ah. Ahí. Ah, ¿vos también ya lo hiciste? Sí, yo sé. Toma, te doy acá el mirada. No, acá tengo un mirada. No, tenés, bueno, dale. No, yo también me sumé porque, viste, no me gusta estar con las manos cruzadas. Quiero aprender. Bueno, yo voy a usar esta, perdón. No se puede hacer esto, no es televisivo, pero yo quiero esta. Bueno. Ahí está. Bueno, sigamos. Y dejamos un huequito en uno de los lados, ahí, para poner la bombilla. Ok. Para que nos quede la montañita. Ahí, perfecto. De costadito. De costadito. ¿Está bien? Perfecto. Ahí. Sí. Y ahora ponemos agua en el lado del huequito. Permiso, ahorita. Me hace acordar la escuela, viste, cuando te hacían dictado y vas último. Bueno, pasa esto. Claro. No, de maravilla, pasa uno, dos, tres. Vale, tampoco está. Ponemos agua en el costadito. En el costadito. Ahí está. Vamos ahí. Guarda, Foy, guarda. No, mentira, no te quiero hacer, se pone nerviosa. Ahora. Poquito, poquito de agua. Ahí. Sí, sí, poquito, poquito. ¿Va a estar en la mirada y vamos? Poquito, se imagina, para que se vaya hidratando la yerba. ¿Agua caliente o es agua fría? Porque viste que algunos dicen el primero es agua fría. Sí, algunos le ponen agua fría, agua a temperatura ambiente, pero no podemos obviar ese paso para poder disfrutar de ese mate. Perfecto. Ahí está, mirá, mirá cómo me quedo. Con este mate tengo una duda. O la bombilla va de este lado o va de este lado. Sí, de este lado para que te quede la montañita sostenida. Ah, viste que Emilia me decía, no, del otro. Y me decía, no, de mí. Ahí está. La montañita. ¿Lo ponemos entonces? Sí, una vez que ya se hidrató, ponemos la bombilla. Derechita va. En el huequito. Ahí. Ahí. Se quede con una inclinación. Ah, tiene que ser, si yo hace una inclinación. ¿Está bien ahí? Ahí está perfecto. Sí. Mirá, el mío está perfecto. Una maravilla. No, pero el de Fabio está espectacular, ¿eh? La verdad que sí. Dice bien. Bueno, bueno. Pero Mati habrá puesto la gotita de agua. Me parece... No. No vimos, no vimos. Porque me están distrayendo la gente de acá, ¿no? Por eso. Pero bueno, no importa. Bueno. Mucho no vale. Tengo ganas de tomar un mate. Quiero probar la hierba. Tanto hablamos y ahora vamos a probar. Quiero probar la hierba. ¿Cuánto de agua se pone? ¿Se cubre toda la hierba? ¿Se moja todo? No, no. La parte esa que dejamos de la pared no hay que mojarla. Siempre se tira... El agua es del lado donde está la bombilla. El huequito. Sí. Buenísimo. Y si, por ejemplo, los que toman con azúcar, porque también es muy común agredar el azúcar, ¿se le agrega el costadito en el huequito o es mejor de repente agregar en cualquier lugar? ¿No? No, no, no. En el huequito. En el huequito. Sí, en el huequito. ¿Y el edulcorante lo mismo? Y el edulcorante conviene siempre en el agua. En el agua. En el agua. Ah, en el agua. Es un mate que hace una base de azúcar, después la hierba y otra base de azúcar. Y mi mamá era así. De verdad. Y era un mate, era dulce. Qué dulce. Ahora estamos todos con diabetes y todo, pero... Pero bueno, si es ese mate y después no le seguís poniendo azúcar, bárbaro. Porque a veces es capaz que poniéndole en cada mate una cucharadita, tomás más azúcar que ese mate de tu mamá. Bueno, ves... Hablando de cucharita, ¿me diste el pie, Gaby? Sí. Porque me tocó tomar mate, no me acuerdo en dónde, porque tomo mate por todos lados, en donde ponía menos cantidad de hierba y entre cada tomadita le agregaba una cucharita de hierba. ¿Puede ser? No, de hierba. Ah, de hierba. Una cucharita de hierba. De así, otra. Una cucharita y así va, pero con poquita de hierba. ¿Eso es común o es una costumbre quizás de otro...? No puede ser alguna costumbre de un lugar específico, puede ser. La costumbre en general es dejar esa montañita e ir tomando y, bueno, de esta forma, bueno, uno va mojando de a poquito la hierba. Claro. Entonces dura más y no hace falta seguir agregándole. Gaby, tú probando, digo, la suavidad que tiene, de verdad, en serio, y el sabor que tiene, parece que tú estuvieras haciendo una publicidad, pero es cierto, ¿eh? Muy, pero muy rico. Y este tenés hierbas, fíjate que igual se siente el sabor de la hierba, además de las hierbas. Hierba y prevalece un poquitito más la manzanilla en este caso también, tiene, se siente el té verde. Y aparte sin azúcar, estás disfrutando el sabor al 100% de esta increíble hierba mata, así que está buenísimo. Yo voy a probar después, voy a probar, pasa que el mío tiene yuyito. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? De una parte. ¿Ahora que yo también? Este, este. No, pero el mío yo ya venía a comer. Ah, a mí me encanta poner pasto todo. Llegó otro mensaje para Gaby. A ver qué dice. Uh, a ver. Ahí lo tenemos. Dice, hola, buen día, chicos. Muy bueno el programa, como siempre. Los mates son ricos con todo burrito. Boldo, peperina y con cascarita de naranja. Limón, también café. Bueno, les pone de todo. Mirta, de Parque Siquimán, Departamento Punilla, Córdoba. Bendiciones para todos y todas. Besitos. Bueno, mira, acá nos está diciendo también su idea. Es tan bueno que la gente también, digo, ¿no? Este, le ponga de todo absolutamente. Exacto. Sí, sí, sí. Acá es a gusto de cada uno. O sea, no hay, está bien o está mal. Claro. Acá el mate es para compartir, es una infusión. Es donde uno va poniendo también la parte de uno, ¿no? Lo bueno es que, por ejemplo, los yuyitos, hay lugares donde tenés todos los días del año. Pero si vos lo sigas, por ejemplo, podés prolongar y tenés siempre tu stock de yuyitos. Pero hay lugares que no. O de repente decís, yo le pongo cinco hojitas de cedrón 20D y el sabor cambia. Entonces, estas hierbas particularmente, que ya vienen todas preparaditas, sabés que siempre vas a tener el mismo sabor. Pero me contó Pajarito. Sí. Nos mandaron un audio. A ver. A ver, silencio, por favor. ¿Qué nos habrán dicho? Buen día, que tal, gente linda. Dios me lo bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Bueno, le quiero comer el calcio al mate. Lo hago con burrito. Pero colo la hierba, le saco lo que es, digamos, en polvillo. Y después le pongo burrito seco. No, sino que le pongo el burrito verde recién salido de la planta. Rompo todo. Lo achuco todo bien, bien chucadito, bien picadito. Y lo dejo una semana dentro de la hierba, el burrito, para que tome de gusto la hierba con burrito. Te cuida el estómago. Y es más sano. Tal cual. ¡Qué bueno! Ahora, el trabajo que se toma este hombre, digo, que nos está compartiendo también esta receta que cada uno tiene en particular. Viste que hasta fresco, dice, de esa carne. Claro, porque hay mucha gente que tiene, quizás más la del interior, que tiene sus propias plantas. Claro. Entonces, por ahí, sacan de ahí de la planta, como decía nuestro amigo acá. Y bueno. Chicas, no probaron el mate. No, no, no. ¿Por qué no compartes el agua? Yo quiero probar la orgánica, ¿puedo? Sí, para ustedes. ¿Ah, sí? Yo todos los días tomo toda la charla. Hola, Fabi. No, porque quiero probar la orgánica. Proba, proba, a ver. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué dice. La verdad, y el agua está 80, justo. Bueno, bien, bien. El agua, entonces, vamos a ver, pero sí. No, ahora ya podés poner siempre en la parte de la, donde está la... ¿Quedó huequito? Quedó huequito, sí, quedó un huequito. Donde está la bombilla. Perfecto. Sale por ahí, el agua sale por ese coso rojo. No, ya sé, ya sé, pero me voy despacito porque no quiero ir, no quiero hacer lío, quiero probar bien. Ahí. Claro. Hasta ahí llega el agua, perfecto. A ver, vamos a probar. Bien. A ver, Fabi. Fabi. Ay, qué rica. ¿Viste? Ay, no, ¿por qué? Todos prueban. Pará, y vos también probás. No, pero yo ya tengo, me traje la llenova. Esta que es compuesta. Esta es la compuesta, la que... La que es la detox. ¿Me tirás un poquito? Sí, cómo no. Ay, no, a mí me encanta ese bar. Es bien suavecita. Es suavecita, sí, sí. Bueno, pero... Es para tomarla sin azúcar. Sí, sí, sí. Claro, muy suavecita. Y para saber más, ¿cómo podemos hacer, no? Porque es algo hermosísimo el mate y es una cultura divina. Sí, bueno, todos tenemos, bueno, de Hierbas del Oasis, tenemos Instagram también. Listo, lo podemos dar, sí, por supuesto. Hierbas del Oasis. Bueno, nos pueden hacer consultas a través de las redes. Ahí estamos viendo, mirá. Sí. Es la página del Instituto Nacional de la Yerba Mate que les comentaba que es el ente que regula todo lo que es la producción, las etiquetitas que vemos en la yerba. Sí. Es la garantía de que el instituto hace el control para que lleve productos seguros a la mesa de la gente. Eso es importante. Sí, sí, sí. Acá trajiste de medio kilo, pero también hay un kilo, ¿no? Sí, sí, de kilo hasta de cinco kilos. Ah, mira qué bueno. Me dijeron, Gaby, que nos dejaste la bolsa ahí atrás para cada uno. Para todo, para toda la gente que está acá en el piso. Te agradecemos muchísimo la visita. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Qué lindo. Sí, sí, muchas gracias. ¿Y este fin de dónde nos podemos encontrar? Porque, bueno, una linda salida familiar podría ser, ¿no? También en la feria. Sí, sí, vamos a estar en Caminos y Sabores. Vamos a estar también todos a través del INIM, que nos dio el espacio con distintos stands. Nosotros vamos a estar en el stand I-12. Pero, bueno, van a estar todo lo que es el camino de las yerbas, distintos productores. Todos muy buenos productores, excelentes yerbas. Así que los invito a que vengan. Estamos sábado, domingo, lunes y martes. Qué mucho, porque está bueno para celebrar ahí tantos emprendimientos, ¿no? Sí, claro. No solamente de yerbas, sino, bueno, de un montón de cosas que te podés acercar ahí. ¿Esto va a ser en la rural? En la rural. En la rural. Es buenísimo. Yo fui varias veces y la verdad que es lindo compartir la cultura, digo, de diferentes provincias y de gente laburante como ustedes. Así que te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias por enseñarme a hacer el mat. Por favor. Ahora nos repartimos la yerba entre todos, muchachos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.